Gracias, señora presidenta. Estaba escuchando antes con mucha atención –se está usted yendo un segundo, señora Arrimadas–. Estaba escuchando con muchísima atención a lo que decía con la incredulidad. Me parecía que era otro partido el que gobierna con el apoyo de Vox en Andalucía y en Madrid. Les oía tantísimas diferencias y luego gobiernan juntos. Señora Abascal, buenas tardes. Yo creo que esta moción de censura se le está haciendo ya más larga a usted que a nosotros, que ya es decir. Era evidente ya que iba a ser una fantasmada, pero hay mucha gente que estaba preocupada porque son muchas amenazas a mucha gente diferente. Hay mucha gente que la ha visto con preocupación y me quiero dirigir a toda esa gente para pedirles que recuerden al matón de clase del instituto. Era normalmente alguien que le gustaba verse a sí mismo como alguien peligroso, amenazante, muy duro y en realidad era el que más miedo tenía. Tenía tanto miedo y tanto complejo que tenía que ensañarse con los más débiles. Recuerden que ese matón del instituto, toda la pose de tipo duro, se le caía cuando alguien le miraba a los ojos y le decía que ir a por los más débiles era ser un cobarde. Cuando ese matón consentido se le dice entonces eso, se vuelve un llorica que dice que si el consenso progre, que si vive en una dictadura, la prueba de que no vivimos en una dictadura es que ustedes no están dando saltos de alegría. Y ese matón es fundamentalmente un cobarde. Alguien que se dedica a ser pelota con los fuertes y que se dedica a ser cruel con los débiles es un cobarde. Y eso es exactamente lo que hacen ustedes, señores de Vox. Ustedes son serviles con los de arriba y crueles con los vulnerables. Son serviles con los de arriba cuando dicen, como su diputado en Andalucía, que los ricos son ricos por naturaleza. Cuando quieren perdonarle todos los impuestos a los multimillonarios, pero al mismo tiempo avisan de que los recortes tendrán que ser por abajo. Cuando defienden, como en su programa electoral de abril del XIX, abaratar todavía más el despido para que te puedan echar a la calle por cuatro duros. Y al mismo tiempo son crueles con los vulnerables cuando cargan contra la sanidad pública. Cuando, por ejemplo, su diputado Ignacio Garriga, que ha defendido la moción, decía que la sanidad pública universal y gratuita es una lacra. O cuando cargan contra las pensiones públicas, calificándolas de lastre para España. O cuando en un año, en el que han sido asesinadas 36 mujeres por el hecho de ser mujeres, una cada semana, ustedes dicen que es que el feminismo es un cáncer. O cuando cargan contra las personas LGTBI, cito en este caso literalmente al señor Espinosa de los Monteros, en España hemos pasado de pegar palizas a los homosexuales a que ahora ellos impongan su ley. O cuando difunden bulos contra los menores migrantes para que después los nazis salgan de caza, como en el barrio de San Blas, en Madrid. Ustedes se quieren hacer pasar por representantes de la gente normal, pero se manifiestan provocando atascos en coches de lujo, ostentan apellidos compuestos, se pasean por sus fincas con caballo y pistola como si fueran John Wayne, prefieren a Trump antes que al Papa Francisco, que se lo han dicho ya. Mire, yo no estoy ni bautizado, pero ojo que no les comulguen, que ya están diciendo que las personas del mismo sexo tienen derecho a formar una familia. Reciben financiación de millonarios o tienen básicamente el mismo programa electoral y económico que la FAES. Recortes por abajo, perdonarle lo que deben a los de arriba. Aunque el oligarca se vista de pueblo, oligarca se queda. Alguien que se ensaña con los más débiles y que les hace sistemáticamente la pelota a los de arriba no es un rebelde, es un cobarde. Y España no es país para cobardes. Si nuestro país fue capaz de derrotar a la dictadura en la calle, si nuestro país fue capaz de sobreponerse a tres crisis, si nuestro país está haciendo frente al virus y haciendo piña con los sanitarios, ¿se cree usted que con todo eso al hombro vamos a tener miedo de unos señoritos consentidos por muchas bravuconadas que suelten? Hay mucha gente que puede estar preocupada, pero quiero decirles que viéndolos de cerca no merecen inspirar ningún miedo. Ustedes, señores de Vox, quizás salgan hoy con una lección. Además de la derrota de la moción de censura, España no solo les queda grande, sino que no les tiene miedo. Ustedes han concebido durante demasiado tiempo España como una finca privada. La tratan como una propiedad que les pertenece no al pueblo español, sino a ustedes por derecho, por apellidos y que si no es suya, pues tiene que estar en llamas. Yo se lo voy a decir con mucha calma, con mucha educación y con mucha firmeza. Usted no es más español que yo, señora Bascal. Ustedes no son más españoles que nosotros, porque España no les pertenece. De hecho, les queda muy grande. Una patria, señores de Vox, es tener amor por la tierra. Y ustedes niegan el cambio climático, que eso sí que es de chamanes. Una patria es la solidaridad entre compatriotas, una comunidad solidaria. Y ustedes cargan contra los servicios públicos, quieren manos libres para los explotadores y a la ayuda a los que están peor le llaman paguita. Una patria es amor por su pueblo. Y ustedes odian a la mitad del pueblo español, se ha dicho ya. Ustedes odian a las feministas, a la izquierda, a las personas LGTBI, a los sindicalistas, a los servidores públicos, a quienes hablan idiomas diferentes, a quienes han nacido fuera, a todo aquel que les lleva a la contraria. Ya lo decía Joaquín Maurín, el fascismo es, en una palabra, el disolvente de España. Y el problema es que ustedes, como no les gusta España, la nombran mucho, pero la quieren poco. A la España real, no a la de hace 70 años, a la de hoy. Como no la quieren, hoy le presentan una moción de censura no al Gobierno, sino a la España del siglo XXI. Y esa moción de censura ya ha sido derrotada. Quiero terminar dirigiéndome al Gobierno. Vox no es solo un peligro porque arrastra las derechas. Es un peligro si nos pone a la defensiva y hace que perdamos la iniciativa. La moción de hoy va a ser derrotada, pero con eso no basta. En la calle el clima social se está pudriendo. Se generaliza la desesperación, la incertidumbre y el descreimiento. La forma de frenarles no es solo contestando aquí. Es acabando con la desigualdad y la intranquilidad en los hogares más humildes. Los reaccionarios solo crecen en las sociedades rotas y con miedo. Por eso a ustedes, al Gobierno, les pedimos valentía para hacer un país justo, verde y soberano. Y, mientras tanto, a los señores de Vox, a ser posible que no molesten. Muchas gracias. Gracias, señor Errejón.